Infraestructura y seguridad para la atención del adulto mayor. El adulto mayor sufre una disminución paulatina de su movimiento, del tono muscular, la vista y el oído, que son sentidos y sistemas fundamentales para desplazarse de manera independiente y sobre todo, segura. Por ello, el medio tiene que ser adaptado a sus necesidades y tú como cuidador requieres conocer las instalaciones y el equipo que te permitirán apoyar su movilidad para mantenerlo seguro. Instalación básica dentro de una casa o residencia. El baño. Es uno de los lugares donde ocurren más accidentes relacionados con caídas, por lo que debe contar con tapetes antiderrapantes, colocados dentro y fuera de la regadera, agarraderas o barras de apoyo de material resistente y antioxidante, colocadas a nivel del sanitario y de la regadera, 85 centímetros en sentido horizontal y hasta 140 centímetros en sentido vertical. Banco o asiento para la ducha. De material resistente y antiderrapantes en las patas, para los casos donde el adulto mayor no pueda mantenerse en pie. Entradas y lugar de estancia. Los accesos o entradas deben ser anchos y las puertas deben permitir el paso de una silla de ruedas o una camilla en caso de urgencias. Si hay escalones y el adulto mayor no puede usarlos, la alternativa es utilizar una rampa desmontable o fija con barandales para la silla de ruedas. La inclinación recomendable es de 5 grados con un ascenso máximo a 3.5 metros. Si en la casa hay pasillos largos, es importante que tengan pasamanos de ambos lados. Los cerrajes deberán ser tipo manivela y de color contrastante al de la puerta para facilitar su visualización. Evitar el uso de alfombras. Los cables eléctricos son muy peligrosos. Es importante no dejarlos sueltos. Los lugares donde el adulto mayor pasa más tiempo, como la sala, el comedor y el cuarto de televisión, deben estar iluminados. Las vitrinas, libreros y estantes deben estar fijos a la pared para brindar soporte en caso de que requiera apoyarse. Estos espacios deberán estar libres de objetos, cables y tapetes para evitar accidentes. Asegúrate que tenga a su alcance cosas de gusto personal como fotos, teléfono y radio. Habitación. Debe contar con ventanas para que se ventile cuando sea necesario. La cama debe situarse en medio de la habitación, lo que facilitará tu desplazamiento por un lado y por otro, no pegada a paredes ni a ventanas que propicien la entrada de frío. Debe estar a una altura accesible, con el colchón con cubierta desmontable que impide el paso de líquidos en caso de derrames, así como una buena cantidad de cojines y almohadas que te permitan mejorar la postura del adulto mayor al momento de dormir. Los costados de la cama deben estar libres de cables u objetos para evitar tropiezos o caídas, aunque puede tener adaptado un barandal movible. Los espejos, cómodas y burós deben estar fijos a la pared. Si hay una lámpara sobre el buró, deberá estar fija y el cable fuera del paso, para evitar accidentes. Cocina. La alacena y guardatrastes deberán estar a una altura accesible para el adulto mayor. Pueden estar en un margen del hombro a la rodilla. Las superficies, sin objetos a la vista que pudieran romperse y lastimarlo. Los cables de los electrodomésticos, fuera del alcance. Libre de jergas que impidan el desplazamiento o provoquen tropiezos. Según su nivel de dependencia, es importante mantener fuera de su alcance objetos punzocortantes o inflamables. Si el adulto mayor es capaz de desempeñar funciones dentro de la cocina, verifica que Use sartenes o cacerolas con el mango ajustado y de materiales aislantes de calor. Coloque los mangos de sartenes y cacerolas siempre hacia los costados o hacia el centro de la estufa. Utilice manoplas para agarrar cacerolas o fuentes calientes. Use fósforos largos para encender la estufa. Abra la llave del gas hasta que haya encendido el fósforo. Use preferentemente los quemadores de atrás de la estufa. Si usa manga larga, que sea ajustada, que evite pañuelos, bufandas o delantales muy largos. Cada adulto mayor tiene necesidades diferentes. Será a partir de su condición que requerirá determinada infraestructura. Algunos además necesitarán equipo especial para desplazarse de forma segura, como la andadera o el bastón. Andadera Su función es apoyar el desplazamiento cuando uno o ambos pies del adulto mayor no lo soporten o sea incapaz de mantenerse en pie por sí mismo. Existen diversos tipos, fijas, con dos o cuatro ruedas e incluso eléctricas. Bastón Se utiliza cuando el adulto mayor requiere poco apoyo para desplazarse y mantener el equilibrio. Brinda protección a las piernas. Tiene que ser de material ligero y resistente. La longitud de la caña dependerá de la altura del adulto mayor. El bastón debe tener la goma que toca el suelo, cóncava, ancha y antiderrapante. La empuñadura puede tener varias formas, curvada, anatómica o en T. La seguridad en la infraestructura y el equipo que un adulto mayor requiera para su desplazamiento aumentará a medida que su edad y desgaste avance, o en caso de tener alguna enfermedad, pérdida de miembros o de algún sentido. A partir de la valoración geriátrica integral, el adulto mayor usará o no el equipo, acorde a su condición física, a su nivel de actividad y nivel económico.